Es chévere ser grande, pero más grande ser chévere, y casi lo sabe, capitán de la salsa y el rock en el mundo. ¡Buenas cosas! Seguimos, querido maestro. Seguimos, querido maestro. Seguimos, querido maestro. Aplastó en el gigante, de grande le volví a pasar lo mismo, pero ya, pero ya estaba duro mucho antes. Oh, 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 oh. Dicen que hay un mundo de tentaciones, cada vez hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que temer, pero muchos tenemos. Prendido en tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo justo a nada. ¡Gracias! Gracias le doy a la vida, gracias le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto y mi voz como cantor. ¡Gracias!